Bueno, viene el uso del axial, todas las veces no se necesita el axial, pero en este caso que vamos a pasar la sonda y que a él le molesta el paso de la sonda a través de la fosa nasal, tenemos que usar el axial, de acuerdo, veamos como se aplica un axial. ¿Qué pasa ahí? Le voy a apretar el labio de tal manera que a él le duela un poco para que se deje hacer el resto de cosas que le tengo que hacer, eso duele mucho, pero no se puede soltar. El aceite de cristal es un lubricante, ¿para qué? Esto va a pasar por todas partes, pero miren que es un plástico muy especial, las sondas son alemanas, consigan un buen material para que esto rompe, la sonda mal puesta, mal aplicada, rompe y hace daño. Bueno, muy importante que no le vaya por la tráquea, vamos para el esófago, ¿cómo entramos al esófago? Busquemos el esófago. Entonces voy a buscar el metátonas al ventral, después lo van a ver en anatomía, ya lo encontré, bien, y voy a buscar la entrada al esófago. Esto es un método ciego. ¡Quieto! Estamos en tráquea. Cuando está en tráquea eso molesta, pero para la cabeza un poquito como... Hay gallotina para que podamos pasar el esófago. Bueno, ahí estamos ya en el esófago. Vamos a ver, no estamos, no estamos. De nuevo, vamos a buscar... Traga. Tienes que tragar, hombre. ¡Bragado! Tienes la boca abierta, no traga. Tienes la boca. Ahí sí. Ahí sí, trago. Miren allá. Aire. ¿Lo ven? ¿Lo ven pasar allá? ¿Lo ven allá? Mírenlo allá, mírenlo allá. Miren allá el esófago. El esófago. ¡Dalo ahí! ¡Dalo, dalo, dalo! ¿Ok? Pues que tengo que poner cuidado todo el tiempo. Que no haya pasado a la tráquea. ¿Cierto? Y llego al estómago. Bueno, ya estoy en el estómago. Y ya voy a... Si el estómago estuviera lleno, el mismo... Lo vamos a descompresionar con esto y saldría entonces el equilibrio. ¿Esto ya es el nombre? Sí, suelta ese accedente. ¿A ver? ¿No vas a ver ahí? Pero entonces uno no va a saber de dónde está según el sonido. Claro, y el paso por allá. ¿Viste qué pasó? Si no pasa por allá, o si no ha pasado por el esófago, estamos en la tráquea, y si le dejo líquidos en la tráquea, le dejo el caballo. ¿Listo? Entonces, para hacer... Claro, si paso a tráquea y le dejo líquido allá, lo mato. Pasamos líquidos, lubricantes, laxantes, acuérdense que un estómago de caballo es pequeño, tal vez de 9 a 12 litros estos grandes, hasta 9 litros los pequeños, funciona con las terceras partes. Yo sabía que le iba a pasar en el asiento. Esto es parte de... Ahora, cuando lo vamos a sacar, tapamos bien, para que el fluido, el flujo de líquidos, pues por las leyes que ustedes conocen de fluido, no pasen, y lo vamos a sacar. De esta manera, estamos trabajando, y listo, estamos en el estómago, ¿cierto? Esto es un monto estomacal, ¿cierto? ¿Sabes qué? Un monto de estómago. Lo podemos leer incluso en un microscopio, bueno, muchas cosas pueden hacer, pero inicialmente creamos esto. Ya no es que tratar. ¿Qué tal?